¿Qué le dice usted a eso, señora presidenta, no? Y en esa acta, ¿qué dice la entonces candidata a la vicepresidencia del Perú? Que tía María no va. ¿Cómo es que voy y hago campaña y le digo a la gente, tía María no va? Y ahora digo, como presidenta, con la banda puesta, tía María sí va. Y los que dicen que no van, o sea, yo hace dos años, estamos ideologizados y tenemos una falsa narrativa, presidenta. Con esa falsa narrativa llegó al poder, castigo y por supuesto como consecuencia usted. Voy a conversar a esta hora con Richard Ale, alcalde provincial de Islay en la región Arequipa. Señora Ale, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo periodista. Gracias por brindarme el espacio. Un saludo muy cordial a todos los seguidores. Bueno, usted sería parte de esta falsa narrativa, de los que enarbolan esta falsa narrativa, según la presidenta de la República. Tía María debería generar el desarrollo de Arequipa y del Perú. Los que dicen lo contrario están ideologizados. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, así como usted dice, efectivamente formaría parte de esta narrativa, como dice ella, porque soy representante de un pueblo que democráticamente llevó a cabo en una oportunidad, pues aquí un referendo, donde le dijeron casi el 98%, no a tía María. Entonces, eso no es una falsa narrativa, señora presidenta, si es que se le puede llamar presidenta, porque recuerde usted que, como el día de hoy, usted tenía que irse presa, y por algunos congresistas, como digo, corruptos, le libraron de todo y usted mañana era presidenta. No sé si se le podría llamar presidenta, pero le quiero dejar bien en claro, señora. Usted de aquí le vino y le mintió al pueblo. Cuando yo no era parte ni siquiera de su partido, ni siquiera ideolizaba con usted, pero usted aquí le engañó al pueblo, como lo dice usted, señor periodista. Aquí hay un acta firmada por usted. Ah, no hay acta encima. Castillo ha sido aparte. Usted, usted aquí ha firmado un acta. Ah, mira. Con todos esos, supuestamente, que hoy dice usted, ideolizados, violentistas, terroristas, todo eso, usted les firmó un acta aquí en el Parque San Francisco de Cocachacra. ¿Qué dice usted a eso, señora presidenta, no? Y en ese acta, ¿qué dice la entonces candidata a la vicepresidencia del Perú? Que tía María Nova. Ah, yo pensé que solo era un discurso de plaza, de compromiso. Hay un acta firmado, con su firma. Con su firma de la señora Dina Baluarte. ¿Y qué cree usted que ha pasado entre esa señora Dina Baluarte, que firma en una plaza, en un lugar público, con la gente, y la señora Dina Baluarte, que hoy es ingilina de la casa de Pizarro? Mira, hermano, ¿cómo te digo? Yo no he votado por ellos, a pesar de que soy izquierdista o eso, porque conozco a los izquierdistas, estoy de alcalde 20 años aquí, y conozco porque miraba que dos señores, tanto la de Fujimorista, como la señora Nesama, o el presidente Castillo, eran dos vagos que nunca habían trabajado y se estaban peleando por la presidencia. O sea, por más que seamos a la línea de esa, no se puede votar por ese lado, ¿no? Pero aquí, mira, la señora está cumpliendo un rol de monigote, de, ¿cómo te digo? ¿No? De que aquí es lo que está manejando el Perú. Y si fuese monigote, ¿al servicio de quién está? ¿Quiénes son los que manejan a la presidenta? ¿Qué intereses y de quiénes estaría representando Dina Boluarte? De algunos malos congresistas, de las grandes transnacionales y del poder económico, que siempre quiere dominar el Perú, hermano, eso siempre ha sido así. Porque recordemos, aquí en nuestras leyes, en nuestra condición, estamos para respetarlas. Ok, ¿qué dice nuestra ley? Nuestra ley dice que sí se pueden desarrollar mineras, pero en zonas grises. Y lo describen ellos mismos, ¿qué son zonas grises? Donde son rocas montañosas de colores grises. Aquí no. Aquí hay lomas, hay ecosistemas protegidos. Y todo eso se viene al tacho, señores, ¿por qué? Porque la línea de corrupción en el Perú es muy grande, hermano, así. Muy grande, muy grande. Y no solamente de la presidenta, sino de todos los funcionarios que están, por ejemplo, en el ANA, en el OEFA, en el mismo Cultura, todos esos, hermano, ¿no? Que bailan al son de la música, supuestamente, de estas grandes transaccionales o los grandes capitales, pues, hermano, que quieren hacer lo que les da la gana acá en el Parú. Ahora, hace poco, la empresa ha sido la que ha hecho la comunicación interna, Sáudel, para decir, vamos a reiniciar. ¿Se han reiniciado los trabajos para darle, digamos, operatividad a Tía María o no? Mira, siempre salían unos cuantos carros para ir a la minera, ¿no? Después han aumentado un carro más, están yendo como seis carros, pero estaban plantando arbolitos, poniendo unos cercos alrededor de la Panamericana, todo eso. Y mira, lo que va aquí es... Ahora está custodiado por la policía. Cuando se dice a nivel del Perú que no hay policías. ¿Por qué, señores? Porque hay un convenio firmado también con el Ministerio del Interior, con la policía, señores, para que les brinde protección. Acá hay una corrupción, hermano, grande, de los mismos generales, de los altos... ¿Qué cantidad de policías están resguardando, Tía María? Tres, cuatro, lo veo ahí. Cuando paso, me voy a Arequipa, así, paso por ahí, veo así, ¿no? Lo que están afuera, no sé cuántos estarán adentro. Siente usted, alcalde, que es alcalde provincial, que es su gobernador regional, que me parece que es de su mismo partido, usted me aclara. ¿Y los congresistas de Arequipa realmente están comprometidos con Arequipa, y en este caso, con la posición respecto de Tía María? Mire, con respecto a lo que es el gobernador, te digo, él es académico, es mitad de mi línea, es medio, o sea, es académico, lo dice en un sentido, no, como te digo, de esa naturaleza, ¿no? Que si el pueblo no quiere y no consigue la licencia social, pues el proyecto de Tía María no va. Espero que hoy en día, como ya las papas queman, como se dice, ya haya un pronunciamiento, pero su gobernador, el señor Roel Sánchez, ha estado coordinando, conversando, dialogando, reuniéndose con la gente del gobierno en relación a este tema, tan es así que, ¿con quién hablamos el otro día, Tania? Un alcalde distrital que nos decía que ni el alcalde provincial, refiriéndose a Ale, ni el gobernador regional, realmente están defendiendo la postura de Islay y de Arequipa, sino que están negociando, conversando, dialogando, y abriendo puertas al Ejecutivo. ¿Dialogan ustedes con el gobierno? ¿Están viendo, por lo menos, digamos, alguna posibilidad por ahí? Con el gobierno central, nunca hemos tocado un tema de esto. Nunca, nunca, nunca nos han visitado, han venido, ni cosa por el estilo. Nunca. Con el señor Roel sí yo he conversado, porque también en campaña el señor Roel aquí le dijo al pueblo, ¿no?, de que sí nos iba a apoyar en ese sentido, ¿no? Y siempre le ha dicho, ¿no?, y quiero entender que, como es académico, el señor viene y lo dice de esa manera, porque también expresar que está en contra, no levantar la voz, irritarnos, simplemente a veces, ¿no? Pero ahora que las papas... Pero cuando usted dice es un académico, parecería que le quiere, como, de alguna manera, justificar su poco compromiso. Nosotros hablamos el otro día con el alcalde Punta de Bombón. ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo? Ok, no, no escucho. Bueno, José Miguel. El señor Ramos, ok, no, 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 no escucho nada, Tane. Ok, el señor Ramos. Y para el señor Ramos de Punta de Bombón, ustedes están en lo mismo, el provincial y el regional, en el asunto, y que están, dice él, mintiéndole a la gente. Bueno, el señor puede tener su lectura, y que le comprendo todo eso, ¿no? Pero, como te digo, yo no voy a entrar en dimes y diretes. Soy viejo para estar en esta situación. Los gallos se ven en la cancha, como se dice. Porque hablando discursos, arcelogía, eso se lo dejo a Cervantes. Y a propósito de gallos, ¿en qué corral andan ustedes? Porque la pregunta es esa, ¿no? ¿Están en el corral de la gente? ¿O en algún momento pueden tener vínculos con el gobierno y evaluar el tema de Tía María? Mira, yo soy un hombre, como te digo, que se caracteriza por el respeto a lo que es la democracia de mi pueblo. Ok. Y en ese sentido voy a estar. De esa línea nadie me va a ver. De la línea de, ¿cómo te digo? De lo que es la defensa del medio ambiente, que es más profundo, siempre me van a encontrar. Y siempre les he abierto las puertas a todo el mundo, he conversado con todo el mundo, y a todo el mundo le he dicho, esto es así, así. Sería una persona muy tranquila, muy pacífica. Pero cuando hay que poner lo que ponen las gallinas, lo pongo, señores. Y lo digo a nivel nacional a ustedes, excelentísima Presidenta de la República, por favor. No venga usted a imponer ese proyecto, porque aquí va a haber sangre. Usted está acostumbrada, ya hubo ya con ustedes cuantos muertos en Puno, todo eso. Pero le pido a las Fuerzas Armadas, le pido a la Policía Nacional del Perú, y sobre todo a esos altos mandos, señores. No manchen el uniforme, señores, con la sangre de un pueblo que es pacífico. Ahora, la Presidenta de la República ha dicho que esto va a generar desarrollo, y que va a traer recursos, que va a generar puestos de trabajo, y que va a significar el despegue mayor de Arequipa y del Perú. Usted, en la discusión, para tomar posición contra Tía María, el factor rentabilidad, el factor recursos, el factor impuesto, el factor canon sobre canon, ¿ha sido evaluado, sopesado, para ver si finalmente sí conviene al desarrollo económico de Arequipa? Mire, es que no solamente se tiene que evaluar eso, eso es lo malo. Eso es lo malo siempre de la gente materialista, que lo ve la parte económica, y lo ambiental, señores, que se está dejando de lado mucho esto, señores. Ha habido una contaminación del río Tambo, señores, aquí, que lo ha sabido todo el Perú, y a nivel mundial se ha sabido esta situación, y nunca han dicho nada. No hay ningún, somos por aquí, castigados. No, pero ahí sería al revés, señor Ale. Ha habido contaminación, sigue habiendo contaminación, y Sáuder no está funcionando, y las otras que contaminan sí están funcionando, y ahí no hay posición tan clara y tan contundente como la que hay respecto a Sáuder, ¿no? Sí, pero, como te digo, Sáuder contamina, pero contamina para el otro lado. Yo le digo una cosa, señor periodista. Nuestra cuenca era una sola, la del río Tambo. Sí. En aquel tiempo, en el 80, más o menos, Moquegua comienza a secarse, y le digo aquí a los moqueguanos que se recuerden del 80, 82, 83. Yo estuve en el cuartel en el 83. Moquegua, hermano, era seco. No tenía agua, los terrenos no valían nada. No había ni con qué lavar la bandeja. Yo era del ejército. Trasvasaron, arbitrariamente lo dividieron primero en la cuenca. Hicieron pasto grande y trasvasaron las aguas del río Tambo para Moquegua. Hoy es por eso que está el Moquegua, se llama Verde, porque su río Sama, que era su principal afluente, Sáuder lo secó, señores. Hoy está secando, señores, otros pueblos de más allá, inclusive, el Torata, ahí ha hecho una represa, inclusive, pero eso no se dice. Mira, ¿qué le quiero decir? Y sinvergonzudamente, el señor González Rocha dice, voy a hacer una represa, acá por Peñas Negras, y ya no voy a sacar agua de mar, no voy a desalinizar, sino voy a sacarme agua de ahí, para mí, aquí, para supuestamente, entre comillas, su, se llama su tía María, y me voy a llevar agua para el otro lado, o sea, para Moquegua, de aquí va a trasvasar agua, va a llevar agua para lo que es Sáuder, para el otro lado. Ahora, todo lo que dicen las autoridades centrales, el Ministerio de Energía y Minas y todo lo demás, el Ministerio de Ambiente y el Gobierno y todo lo demás, respecto a que sí se puede producir en tía María sin que se afecte el medio ambiente, sin que se complique el equilibrio ecológico y se contamine. ¿Eso ustedes no creen absolutamente nada de esa posibilidad que se pueda hacer mina y agricultura, que se pueda hacer mina sin contaminar y afectar cuencas de ríos, o en todo caso, espacios de naturaleza? Mira, en primer lugar, como antes le dije, no está en el lugar indicado. Las minas, según ley, dicen que tienen que desarrollarse en zonas grises. Aquí no es zona gris, señores. Aquí, por historia, siempre hemos tenido nuestras lomas, no llevamos a los animales a pastar, toda esa situación. Ahí hay higueras, olivos, toda esa situación en las quebradas, todo eso que está ahí. En segundo lugar, quiero decir ahí, pues no, de que todo está mal hecho. Ni su estudio de impacto ambiental. Acá ha tenido que haber muertes para que diga... Pero entonces, ¿podríamos hacer otro estudio de impacto ambiental? Mira, que acá hay una situación. Como te digo, las leyes están para respetarse. Este no es el lugar indicado. Ok. Y dígame una cosa final, señor Ale. ¿Qué hacemos con 120 mil toneladas de cobre al año que podemos producir? ¿Los dejamos bajo tierra? No. ¿Por qué tenemos que... ¿Por qué nos apresuramos hoy en día? Quizás es mañana más tarde ya la corrupción. ¿Y en qué podría cambiar mañana más tarde? ¿En qué podría cambiar mañana más tarde hoy día? Que nuestros nietos ya no hagan que haya la corrupción, toda esa situación, y se maneje. Ok. ¿No? Eso es. Muy bien. Richard Ale, alcalde provincial de Islay, ha estado con nosotros en la región de Arquipa, hablando sobre el tema de Tía María y contradiciendo a la Presidenta de la República sobre el tema de que no es un proyecto impuesto.